Por lejos, cuando después de 18 años nos reunimos con mi enorme mejor amigo, David Bontier por lo poco que lo conozco debe estar llamada hombre mi increíble amigo, Pablo Daniel Medina Juan Pablo ya está, de verdad, que es creativo de la gente y el noble de Adrián González, que no puedo oír porque vive en mis cenes de las callas cosa muy respetable hay un montón de alcohol, pero no es justo lo que queremos nosotros a ver que hoy no hay estrema de noche que me hizo que vino Charly Panelli que está en el camerino, no, mi esposa morir con el suave si no me muero llorando pero vamos a disfrutar este momentísimo histórico este momento van a llorar no, esperen, lo quiero disfrutar y me voy a tomar las horas sub-bentango, 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 sub-bentango empezamos con Buda, con... Dani, vos se le dan acá... ¿Te preparo un pulquicito? Con este barcito que te armaste alguna... Se me da bien el alcohol pero más en el sentido de ver Lo deforma demasiado también Para mí vos tomaste del pico de esto A Gabito lo enchufamos hoy Este lindo momento, este concepto es alemánico Iba a hablar todo de drogas, de falopa Pero sin embargo esta canción habla de amor ¿Por qué? Porque es una canción tan preciosa Que vale la pena suportar la demanda del concepto Para escuchar lugares No lo puedo creer Ya no lo puedo creer Ya no lo puedo creer Ya no lo puedo creer No lo puedo creer Ya no mi empiezo a dormir E voy a volver No lo puedo creer Pero sin embargo esta canción No, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!